...a la Fundación José Manuel Lara y a Cajasol, su invitación esta tarde aquí con nosotros. Nos propusieron hablar de las mujeres, hemos reunido a un grupo de mujeres diversas, todas muy interesantes. Marta Robles, periodista, es autora de varios libros de no ficción, como El mundo en mis manos o Los elegidos de la fortuna y también ha publicado novelas como Las once caras de María Lisboa o María Luisa y los espejos. Luisa. Paloma Sánchez es licenciada en Derecho e Historia, pero desde el año 2004 te dedicas fundamentalmente ya exclusivamente a la literatura. ¿Dejaste tu carrera de abogada? Bueno, ejercí muy poquito de abogada. Paloma Sánchez Gárnica, muchas gracias por estar aquí. Francisca Serrano, buenas tardes. Muy buenas tardes. Francisca Serrano, Ruiz también es abogada, es especialista en Derecho Administrativo, ha sido empresaria, se hizo trader. Trader. ¿Qué es eso? Los traders son operadores bursátiles, son personas que desde su casa son capaces de entrar en los mercados financieros y ganarse un sueldo. Esto que parece una cosa súper extraña, pues está al alcance de todo el mundo. Pensé que si había gente en el mundo que era capaz de, con una bata y unos rulos, ganar dinero desde su casa, pues yo también podía. Y actualmente, pues no solamente soy trader y vivo de mi trading, sino que además formo traders en todo el mundo. Y a partir de ahí, pues enseño a mujeres y hombres a ganarse un sueldo en los mercados financieros. Caray. ¿Desde casa? Desde casa, con la bata y los rulos en pijama, tú tan rica con tu café, te puedes estar peleando con las mentes más inteligentes del mundo en el mercado de Wall Street. Bueno, interesante, ¿no? Desde entonces he escrito además varios libros. Yo no soy economista, ¿eh? No, no, si lo hemos dicho, que eres abogada, no eres economista. Si no, si no, mucha gente puede decir, es que esta mujer ha estudiado económica, siempre sale a los medios de Derecho en la Facultad de Granada, seguramente el mismo temario que tuviste es tu ploma. Me suspendieron el Samuelson, que era el libro gordo de economía. Mi profesor me dijo que yo no serviría para el mundo económico y hoy me gustaría tenerlo delante mía. No, 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 no. No, 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 no. Yo pensaba que no me iba a leer nadie. Me quedé extraña cuando me llamó el editor y dice, se están acabando las ediciones. Entonces, bueno. ¿Tú fuiste la primera sorprendida? Yo fui sorprendidísima porque pensaba que a la gente no le iba a interesar lo mío, pero evidentemente parece que el tema del dinero no hablamos de él, pero a todo el mundo le interesa. Bueno, de eso vamos a hablar y además de la relación con las mujeres y el dinero, ¿verdad? Sí, sí. Porque parece que yo no me enteraba, era mi marido quien llevaba las cuentas. Exacto. Porque estamos oyendo mucho esa frase últimamente. De hecho, tengo una columna en la revista Mujer Hoy, a partir, o sea, empezamos ya en febrero, que se trata de eso, mujer y dinero. Porque es que de ahí hay para hablar rato. Sí, sí, sí. Cristina Campos, licenciada en Humanidades por la Universidad de Barcelona. No nos olvidemos que el trabajo ha sido una conquista relativamente nueva en los últimos 40 años en este país. Una de las cosas que pasa en Estados Unidos es que si tú tienes dos candidatos, un hombre y una mujer, dos currículum idénticos. Es más, a lo mejor el currículum de la mujer te gusta más, porque da la gasolina que se ha preparado, porque está mejor para ese puesto de trabajo, y te pones el hándicap de que esa mujer está en edad de tener hijos, los americanos lo solucionan de la siguiente manera. ¿Cómo te puedo facilitar a ti la vida para que si te quedas embarazada y tienes un hijo, tú no sufras mientras trabajas? Las mujeres españolas dedicamos dos horas y media más que los hombres a las tareas domésticas. Dos horas y media más que los hombres. Y hay un dato que a mí me parece alucinante. Los españoles tienen una hora más libre al día que las españolas. Porque para mí, será porque yo tuve una tragedia personal y es que con 28 años tuve un cáncer. Eso es como si te pegan un mazazo en la cabeza y te recolocan de golpe y porrazo. Yo me recoloqué, me di cuenta de que el tiempo se me estaba yendo y en aquel momento tenía 28 años y a lo mejor me moría. Claro, cuando ella te plantea una situación de falta de tiempo de cara al futuro, dices, si de esta salgo, yo me voy a plantear otros parámetros. Pero yo soy una privilegiada, porque he tomado una decisión de vida, la he seguido y ahora hago lo que amo. Entonces yo, cuando hago lo que amo, no considero que estoy trabajando. ¿Hay machismo en tu profesión? Es de los hombres, no es de las mujeres. Las mujeres estamos contadísimas, vamos. Y las que salimos un poquito más a relucir, nada, somos dos gatos y medio. La visibilidad de la mujer, ¿en qué hemos ganado en visibilidad? Y me sorprende cuando me hacen la pregunta, y me imagino que os habrá pasado de... A ti no, porque es más otro tipo de... Sí, porque sus libros los leen los hombres igual, vamos, pero como churros. Pero sí que es verdad que me han preguntado, además mujeres periodistas, tu escritura es para mujeres, y yo le he preguntado a ella, ¿tú le has preguntado a algún hombre si escribe su escritura es para hombres? Porque tenemos el concepto de que los hombres lo hacen para todos y todas, y que las mujeres solamente nos visualizamos para ellas, para las mujeres. Yo pienso que en el tema del machismo hay que empezar en la educación. Educación lo es todo, es dejar claro qué cosas son permitidas, dónde están los límites de cualquier comportamiento, hasta dónde tú estás dispuesta a aguantar algo, porque no todas somos iguales, no todas tenemos la misma personalidad ni aspiramos a lo mismo, y yo creo que siempre que estés dentro del respeto y la persona sea feliz, pues entonces tú tomarás los límites que quieras. Pasando de ahí, pues el machismo se combate en la educación. Bueno, pues mi hijo yo espero que un día no pretenda que su mujer ni le zurza los calcetines, ni le ponga un botón, porque lo sepa hacer él, y sea capaz de llevar a los niños a la guardería y quedarse con los niños, o a lo mejor pedir esa media baja maternal, pero eso va a depender de mí, del colegio, de su padre, y del resto de los compañeros, y que no se sienta ridículo delante de sus compañeros o amigos porque sea capaz de hacer algo. Yo a mi hijo le digo siempre, la masa somos todos, salte de la masa, eso es lo que le digo siempre, si tus compañeros te dicen no hagas esto porque está mal visto, planteate si está mal visto para ti o no, lo que piensen los demás es asunto suyo, eso es lo que siempre me digo. Yo te voy a robar esta frase. Está muy bien, tenemos que salirnos de la masa. Correcto. Voy a comprar todos tus libros. Me parece fenomenal. Todos tus libros. Te voy a cambiar la mente, yo cambio las mentes. Pero bueno, aquí tenemos fans de Francisca que les ha cambiado la mente. Aquí hay un montón de gente que son mis alumnos. Pero qué bien. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos aquí perdiendo el tiempo. Esta misma noche me va a poner tan intensivo. Fíjate, lo que hemos hecho, bueno, cuando hemos empezado a hablar, que nos hemos contado, yo ya sé mucho, sé que eres abuela, sé que tienes seis hijos, para llegar a la profundidad que hemos llegado nosotras, que tampoco ha sido tanta, pero ya sé algo de vuestras vidas. Ha sido muy interesante, de verdad. Marta Robles, muchas gracias. Gracias a ti, querida. Paloma Sánchez Garnica, muchas gracias. Francisca Serrano, un placer. Cristina Campos, mucha suerte en vuestros proyectos. Os deseamos lo mejor, que os salga todo muy bien. Hemos pasado un rato estupendo y ojalá el futuro sea de mujeres, de hombres, pero que sea un futuro mejor para todos. Gracias.